Ven, con los de Telenor, con los de Ideside, con los de Ideside Hay un mundo, mil planetas que vienen y van Satellites, cometas y estrellas hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar, que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba o haya sol En el desierto o en el río, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy, yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón, cuenta conmigo por favor Ven, con los de Ideside, ven, con los de Ideside Ey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase, te voy a apoyar Y a pesar, que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba o haya sol En el desierto o en el río, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy, yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón, amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad De año con año ver crecer nuestra amistad Por eso tú cuenta conmigo, prueba o haya sol En el desierto o en el río, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si un día te encuentras en peligro, me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Ven y conoce Teletón Ven y conoce Teletón ¡Gracias!